Bueno, en sí estamos en la parte nueva que se llama Brunella Chick, que es una nueva sección, digamos, que incorporamos, más que todo enfocado a lo que es la ropa para teens. Claro, para las salidas, para el día, lo urbano. Exactamente. Hay una variedad, un poquito de cada cosa, digamos, y bueno, también contamos con todo lo que es ropa, digamos, para dama. Para todas las edades y también para todos los talles. Estaba mirando eso en uno de los maniquíes, se veía que era un talle grande y digo, cuán importante, porque hay una ley de talles y es muy difícil a veces aquellas chicas que quieren determinada ropa y no la consiguen. Y bueno, tenés esa oferta que es muy importante. Exacto, por ahí hacemos también todo lo posible, digamos, para traer talles, digamos, para todos los gustos, ¿no? Tanto los talles, digamos, hasta el XL y los que son un poquito más grandes. Por ejemplo, lo que son en jean y todo eso, tenemos hasta el talle 60. Talle 60. Sí. Y ahora me decías que anexaste esta parte que es para los jóvenes, para los adolescentes. Es muy variado lo que podemos ver porque hay una mezcla entre lo de noche y lo urbano. Exactamente, porque contamos todo lo que son, por ejemplo, las remeritas, los tops, mini, short y también una gama de lo que es una ropa con super onda, digamos, que también para ambos sexos. Tanto lo puede usar una chica como un chico. Como es el tema de las remeras, por ejemplo, con estampas, onda rock, también con anime. También con eso. Miraba, la variedad de colores, este es un año donde se vienen todas las telas con flores, con colores, mucho vestido, mucha fibrana. Exactamente, al igual que el verano pasado, se usan todo lo que son los colores vivos, muchos los estampados. Así que bueno, y también contamos con lo que son los colores lisos, tanto en vestidos, en blusas, en remeras. También hay una línea muy pero muy linda de blazer que se combina mucho con shorts. Sí, también justamente eso, tenemos varios cortes de los blazers, como que también, digamos, que puede ir para el gusto de cada una. Le podés dar en un momento que sea de día, sport, y después le ponemos el blazer y lo levantamos un poquito. Claro, transformándolo un poquito como para la noche. Contanos, Eva, cómo estás trabajando en estos días con el tema de las fiestas, los horarios. Bien, estamos todos los días por la mañana, desde las 8 y media hasta las 12, hay días que nos extendemos también. Y bueno, y después por la tarde, vamos a estar desde las 16 y 30, menos el viernes que vamos a estar un poquito antes. Todos los días estamos hasta las 20 y 30, y el viernes hasta las 18 horas. Hablamos ahora de los métodos de pago, cómo pueden pagar tarjeta, las tarjetas locales. Sí, también, bueno, todo lo que es la billetera Santa Fe, tarjetas de débito y de crédito, y también, bueno, con las locales, digamos. Bien, y bueno, es el momento donde hacemos un balance, donde agradecemos y donde deseamos lo mejor. Te doy la posibilidad de que puedas conectarte con tus clientas y, bueno, y darle este mensaje de Navidad y de fin de año. Bueno, justamente cumplimos hace poco tiempo, un año, así que, bueno, le quiero dar las gracias, porque justamente ellas es la que hacen que esto siga, que dé sus frutos. Así que, bueno, muchas gracias por un lado y también desearles que pasen unas felices fiestas. Gracias. Gracias. Gracias.